¿Qué tal amigos de Fue Mi Pasión? Estamos aquí en la gran final. Caralito, ¿cómo tienes hoy motivado para este partido? Pues estamos contentos, motivados. El equipo sigue el mismo de la temporada pasada. Vamos por el bicampeonato. Somos humildes desde que empezamos este gran equipo. Somos puro de Colzingo, la pura guerra. Y venimos todos contentos y motivados que vamos a ganar este bicampeonato. Vamos con todos. Arriba Colzingo. ¿Qué tal amigos de Fue Mi Pasión? Estamos aquí con el capitán del equipo. Industrias Moreles. ¿Tu nombre carnal? ¿Cómo te llamas? Adán Parra. Rápidamente, ¿cómo tienes motivado para ese gran final? Ya sabes, ¿no? Todos quieren estar en la fiesta grande. Estamos en ella y motivación ahorita darle todo lo que tengamos. Hay que dejar todo en la cancha. ¿Para quién va a dedicar y saludo a la disputa de este partido? Para mi hija y mi esposa. Pues en una buena cajada, mejor candidato y éxito. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a hacer el reconocimiento, señores, al campeón de goleo de la segunda B. Lo prepara. Peligroso cerrado. ¡Qué oro! Perfecto, el arquero a tiempo, reacción en una de pedido. Se le cae, señores, hay falta, falta, falta. Y es el planero a número 12. Cambio, perfecto, en el momento, Sandro Reyes, señores. La reba bien, se dio una contra. Messi, un aviento por la banda derecha. Salta Messi, para el tercero, ¿para quién es el balón? La primera, Messi, Messi. La pasadita de Angulo, viene Angulo. Se la regresa Messi, antes de la saga defensiva, para cortar ese balón, levanta la mirada. La toca, bonito, para Angulo, señores. El colombiano puede venir al centro, pasadito, cerrado, antes de la saga defensiva. Perfecto, el arquero, a tiempo. Viene Messi, va a esconder Messi. El ecuatoriano, vaya balón, bonita. Vamos a ver si alcanza el bulo. Venga a tener la pelota ahí, Messi. El control de la loma, y una falta. La bandera también está levantada. Alguien parra, viene Kevin. ¡Desuna! ¡Fuerza! Y así suena, desde Puebla, Yair Mendoza. Ahora el equipo que se salva, es el equipo de Real. Señores, y ahí viene el pelotazo. Tres cuartos de campo. Bien la dejadita, esta puede ser buena, eh. Al giro, viene el nivel, no, la hay falta, señores. Manda cuatro, la barrera, bien. Mario, y ahí viene el esparo. Pasadita fácil para Mario, el bomboncito. Bien, unicoso, va a robar y fue la mano. Ahora el centro, se la regresa bien Messi. Por una banda, le cuenta el bulo, alfaltadiza, dice Dalton. La bandera también se levanta. Recupera una vez más. Bonita de pecho, se va a animar al disparo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Tiro la esquina! ¡No se lleven la sombrilla, dice! ¡No se lleven la sombrilla, nos quitan la sombrita! Cuatro, cinco, disparos peligrosos, fácil para el cuero. Venía cerrando ese balón. Señores se reanuda a mover la pelota del equipo de Industria Morales. ¡Viene Messi, el disparo del gol! ¡Veo! ¡Viene Messi, el disparo del gol! ¡A huevo, chingada madre! ¡A huevo! ¡Veo! ¡Veo! ...tipo de Industrias Morales. Puede animarse el disparo, tiene espacio, el amable. La finta y abre para Angulo. Angulo de primera, el toquecito, alfaltad. Está peligrosa, señores. ¡Oh, vendrá el 21! Intenta cambiarlo, bueno, el intento por la banda izquierda. El contacto es ahí fuerte Pero sigue el guerrero Adelante con todo Y de Sánchez Hay falteno A ver señores Se acaba el primer tiempo Uno por cero lo gana El equipo de Industrias Morales Uniformes el chino tiene para ti Los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas Tenemos de todos los equipos y todas las marcas Todas las elecciones Contamos con uniformes completos Gallera Sortal Z Nombre y número Contactanos y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto Somos una empresa 100% confiable Enviamos a toda la república La Unión Americana Uniformes el chino Siempre los mejores Vámonos señores Vámonos Hay fútbol En pie Centro Por parte del equipo de Real Pasadita Cuidado el arquero Sale dividido Cuidado Vamos a esperar el centro Peligroso Viene Antes la saga defensiva Y viene Messi Abierto Perfecto El pase con espacio Por la banda de la izquierda Se va a animar Danis Danis La jugada Tiene Bajo del profe Mucha experiencia Viene Messi Cuidado El ecuatoriano Se perfide El disparo Jugada por el equipo de Industrias Cerradito El pase Cerradito El arquero A tiempo Perfecto Viene el arquero Señores En cebollitas Leía perfectamente Esa jugada La larga La pelota Viene Messi Todavía el balón Sigue En posesión Del equipo de Industrias La ventaja Dispada El arquero Se volcita Que viene la venida Vaya jugada Que se acaba de matar Esta puede ser para Angulo La va a alcanzar Angulo El recentro Viene el de atrás Puede venir el remate El control Le queda El amaga El disparo Buena la barrida Por parte de Real Limpia Y al balón Angulo todavía Con la posibilidad Hacia atrás Viene el disparo Y la saga defensiva Haciendo labores Perfectos Atrás del marco Entre centros Fácil Y quedaba solo Solo por la banda De la izquierda Ahora viene Angulo Le esconde la pelota Y fue Falta cuidado Hay que cuidar Las tarjetas El árbitro Viene preparándose Señores Y parece ser Sí señores Ahí viene el silbatazo Ahora al centro ¡Peligroso! 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 Toda la mano es marcable, toda la mano es marcable, protesta el árbitro, aplica bien el reglamento, el disparo, el aso de alfombra roja y caravana. ¡Gracias Morales! Guardando el balón, escondiéndola, un toquecito ahí, se ha olvidado el equipo de Industrias Morales tocar la pelota, él se lo ha hecho y le ha dado la posibilidad, aquí entre el frío, tranquilos chicos, tranquilos. El ligoso Messi, tiene cerca a su compañero, puede venir el apoyo, abierto para Angulo, esto es Angulo, puede ser, Angulo, Angulo fírmala. Abierto Messi, viene Angulo, esto puede ser para Industrias Morales, Angulo, la jugada, Angulo. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Señores de Industrias Morales alentando a su equipo, animándolo, en ese puente ser! Compañero, la pisa bonita, empieza el toque constructivo Esto puede ser, bandera levantada Esto ya no cuenta señores, ya no cuenta Si se puede, si se puede, si se puede Viene Messi, viene Angulo, Angulo Fuera que dice el árbitro, ya no cuenta De grande Angulo, pero ya había fuera del hogar Se acabó señores, se acaba el equipo de Industrias Morales Logra el título de la primera fuerza Ahí la manta, la porra, fuerte aplauso para esa porra Animando a ese equipo de inicio a final del equipo La verdad primero felicitar al gran equipo de los jugadores Por supuesto a todos los que hacen posible este deporte Que atrás de ellos hay grandes familias, grandes empresas Grandes coordinadores, grandes porristas, grandes familiares Por supuesto entrenadores que vienen a cabo este gran deporte Felicitarnos a todos ellos y decirles que El distrito de San Martín también es deporte El deporte es algo primordial en la familia Siempre hay que apoyar a todos los deportistas Ser de la categoría que sea Felicidades a Industrias Morales Y a todos los jugadores Enhorabuena y que sigan los éxitos Felicidades a todos ¡Bravo! ¡A la BIM Bomba! ¡Industrias! ¡Industrias! ¡Garra! ¡Garra! ¡Bravo! 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 ¡A tu chico se lo merece! ¡Ay, le da el Jamf Dero! ¡Es el preferente a toda la gente! ¡Bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.